¿Qué es la visoría y la detección de talentos? Estoy muy contenta porque sí se ha solicitado y se ha peleado por poder contar con una sub-13 y hoy día es una realidad, estamos en la primera concentración. La visoría y la detección de talentos es parte importante de la estrategia que se tiene para desarrollar selección nacional, pero sobre todo porque en la categoría menor que tiene competencias internacionales, que en este caso es la sub-17 con un mundial todos los años y una sub-15 que compite cada dos años, pues queremos tener las niñas detectadas y empezar a desarrollarlas desde la más temprana edad posible. Entonces tenemos ya muchas niñas en lista de esta categoría, entonces identificamos ciertas características y ciertos rasgos que cumplen el perfil por posición de este modelo de juego que se tiene y se busca desarrollarlo, que puede ser desde jugadoras que son muy hábiles con el balón, bueno, sabemos en qué posiciones buscamos jugadoras que cumplan con esta característica, se detectan y se empieza a trabajar, que ella entienda lo que se busca en ella en su posición, aunque, insisto, por la edad todavía hay mucho margen de trabajo. Bueno, hemos nombrado a Fátima Leyva como la entrenadora de la sub-13, Fátima lleva mucha experiencia, mucho tiempo en selección, tiene mucha experiencia como jugadora, es ex-seleccionada nacional, jugó también en Europa, entonces tiene mucha experiencia en selección, en el alto rendimiento, también en selección nacional, apoyando a diferentes categorías y creo que es importante que las niñas que lleguen, pues tengan no solo una mujer, pero una jugadora referente. Creo que esta es nuestra enorme área de oportunidad, es detectar y desarrollar a las jugadoras en México para que ellas puedan cumplir sus sueños que tienen en el fútbol. Pero es eso, dejar ese legado en esta área de oportunidad que es el fútbol infantil juvenil, que tenemos que apostar por este fútbol femenil en México porque las niñas se lo merecen, además de que es apostarle al futuro.